¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle hoy en Alerta Chiapas. En resumen, Les saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. En un día, mire, donde se respira mucha tranquilidad tras haberse recuperado ayer, luego de seis horas, las redes sociales de mayor uso, al menos en la República Mexicana, y una afectación que sin lugar a dudas dejó huella en diferentes países. De eso y más platicamos esta noche. Por cierto, que hay una denuncia que habremos de compartirle y aunque suene feo, Terán apesta. Y esto se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Por qué lo digo? En adelante se lo explicamos. Samuel Revueltas, muy buenas noches. Erick Gordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches para la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. El tema de Terán sucede, por supuesto, en esta colonia, pero también es una constante en la capital chiapaneca. Colapsan, colapsan, drenajes, y esta situación es bastante lamentable. Además, están huyendo, están huyendo de sus casas, familias, porque, lamentablemente, estas viviendas están devoradas por grietas. Por supuesto que la información la tenemos en un momento más. Erick Gordoñez, ¿qué te parece si comenzamos? Oye, este tema de las grietas es, Samuel, triste, complejo la situación en la que se ven involucradas varias familias en un ejido, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y surge a través de situaciones como esta, el cuestionamiento de muchos. ¿Quién nos manda construir ahí? Dicen, o decimos. Desafortunadamente, muchas veces uno adquiere su vivienda y confía en que las autoridades o demás, pues, están de acuerdo o han dado su visto. Bueno, y en materia de protección civil, muchas veces nadie nos previene. La imagen que está justamente ahora en su pantalla es la delegación Terán. Terán que, por mucho adolecido, de calles mal hechas, en muy malos estados, faltas de drenes pluviales, pero esto, miren, no tiene nombre. Es el drenaje allá en Terán, circulando al aire libre sobre las calles. Bueno, y te imaginas, Erick Ordoñez, con el calor que está haciendo en estos momentos en Tuxtla Gutiérrez, en las tardes. Ese aroma, fétido, pues, tiene al borde de la desesperación a decenas y decenas de pobladores de la colonia Terán. Exactamente, a quienes viven en la cuarta oriente sur, y si vamos de manera más específica, desde la décima y la novena sur oriente, ¿de qué se trata? El colapso de un drenaje que ya fue reportado ante ESMAPA, y que de acuerdo con los mismos pobladores, ESMAPA, hasta el momento, lamentablemente, no ha hecho absolutamente nada. Están, de manera constante, denunciando ante el ayuntamiento, y lo único que les dicen es que no hay recurso en estos momentos para poder arreglar este colapso. ¿Qué fue lo que sucedió? Las constantes lluvias, pues, bueno, vinieron a afectar este dren pluvial, que, por cierto, nos reportan las familias, porque, como podemos apreciar, las calles están hechas trizas, y, pues, bueno, lo que nos decían es que esto sí, lamentablemente, no es de ahora. Ya son aproximadamente 20 años cuando construyeron este dren que las calles se han mantenido así. Lo de ahora es este colapso de este drenaje que está afectando no únicamente a este sector poblacional en Terán, sino que también están involucradas cinco colonias quienes están sufriendo a consecuencia de este colapso en el dren pluvial, y que mantiene, mantiene con aguas negras cada vez que está lloviendo, nos refieren los vecinos y las vecinas de la colonia Terán, cada vez que llueve, se están metiendo las aguas negras a sus viviendas. Ya le hicieron el llamado al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ya le hicieron el llamado, y ha sido constante al ESMAPA, y hasta el momento no han hecho absolutamente nada. Lo más lamentable es MAPA, incluso, ya le está echando la bolita a la Secretaría de Obras Públicas Municipal, que es lo que generalmente hacen entre dependencias, no lo puedo solucionar. Yo no tengo la capacidad de decirle a la ciudadanía, no lo puedo hacer en estos momentos, pues mejor deslindan responsabilidad en otra dependencia. Lo cierto es que hay un problema, como tú decías, Eric Gordóñez, ya hasta de salud pública. Yo creo que allí incluso habría que solicitar una recomendación ante las instancias correspondientes en materia de derechos humanos, Samuel, porque no se está garantizando un derecho humano, el bienestar, la salud. Se está exponiendo a las decenas, centenares de familias que habitan esta zona aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la delegación Terán. Y lo triste, Samuel, es que esta situación ha prevalecido desde hace mucho tiempo, y aquí es donde insistimos. Bueno, pues no le podemos cobrar a esta Administración Municipal las cuentas que dejaron las pasadas, pero sí podemos exigirle que haga el cambio. Bueno, esta denuncia es de la Administración pasada. Ah, caray, es la misma. Es la misma. No, no es la misma, Samuel. Aquella era dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Es la dos mil veintiuno. Tú todo lo confundes. A veces eres un poquito, gracias. Lo cierto, imagínate nada más despertar con olores fétidos, irte a trabajar, regresar el mismo aroma, dormirte con estos aromas fétidos, y que lamentablemente ninguna dependencia haga algo, y en este caso insistimos, es mapa, y si vamos de manera más concreta, todo el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Obras Públicas, pues bueno, hay que se sigan echando la bolita en tanto que la población sigue y sigue reclamando. Fíjate, Samuel, terrible es levantarse en esta situación todos los días, pero creo que todavía es un poco más terrible levantarte un día y haber perdido tu patrimonio. Así es. El esfuerzo de tantos años. Cuestionamientos muchos, ¿quién lo permitió? ¿Cómo llegaron a vivir hasta allí? Y esa es justamente una de las declaraciones que nos da uno de los afectados del ejido Francisco Madero aquí en Tuxtla Gutiérrez, que prácticamente perdieron su vivienda. ¿Cómo se les ocurre irse a vivir? Así es el cuestionamiento. Y dentro de este reportaje que vamos a compartirles viene la respuesta. Nadie los anticipó hace una decena de años, hace una década. Este lugar les aseguro que no se encontraba de esta manera. Y se ha vuelto evidentemente una zona de riesgo. El caso es que de las tres familias que originalmente estaban siendo afectadas, ahora ya son ocho. Ocho que ya no pueden habitar su vivienda. Este es un trabajo especial de Alerta 80. Zosobra, angustia y desesperación. Es el calvario que viven habitantes del ejido Ampliación Francisco y Madero, al suroriente de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Pues con mucha incertidumbre. Estamos con desolación, no sabemos qué hacer. Yo tuve que salir pues huyendo de esta casa por la gravedad del asunto. Hace un mes que platicábamos que se vino a dictaminar por parte de Protección Civil. Se hablaban de grietas de 18 centímetros aproximadamente. Y ahorita pues las imágenes dicen más que mil palabras. Son grietas de metro y medio, dos metros aproximadamente. A partir de ese dictamen, con los vecinos decidimos formar un comité vecinal. Comité Vecinal Ampliación Francisco y Madero. Hemos estado pues conforme a la institucionalidad. Metiendo los documentos a las instancias correspondientes para que nos hagan caso. Porque no queremos que pasen otros 12 años. Como les comentaba hace mes y medio. Esto tiene un antecedente de 12 años. Cuando empezaron a construir una cancha de usos múltiples. Y dejaron inconclusa. Entre otras cosas sabemos que también pues el suelo de esta zona es, no sé si pantanosa. Pero tiene muchos mantos acuíferos subterráneos. Vengo yo al diario, vengo a mirar. Y me triste es saber como que cada día se viene derrumbando más. La grieta estaba de aquel lado. Ahora viene más para acá, viene para acá arriba. Pues esperemos que no nos toque pues la parte de arriba. Su patrimonio, el esfuerzo de años, ha sido devorado por feroces grietas. Pues sí, es un sentimiento de tristeza pues. Porque yo vi como se esforzaron mis padres para comprar este terreno. Pues es algo muy lamentable de ver que esto va subiendo. Y pues algo que mis papás pues hicieron con esfuerzo, ¿verdad? Porque ellos lucharon. El tiempo de su juventud de ellos para poder ahorrar sus centavos. Y poder comprar acá y hacer sus casas. Y ahora pues de la noche a la mañana vienen estos derrumbes, deslizamientos de tierra. Viene para arriba. Día con día. Y esperemos pues, yo le, pero sí que estamos pidiéndole a Dios que, que no suba más, ¿no? Y que. Hace más de una década que habitan la zona. Entonces, nadie lo impidió. Nadie los previno. Ahora, es igual. Nadie los respalda. No sé si están esperando un trámite burocrático más, que sea una carta de defunción. Porque esto es una tragedia, como yo les comentaba a las personas del comisariado, porque esta zona es ejidal. Esto es un asunto de vida o muerte. Ya no son solo cuatro casas, ya son ocho casas. Esto va en aumento. Los vecinos están preocupados. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Las imágenes pueden decir más que mil palabras, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Es un asunto de vida o muerte, dice uno de los afectados del ejido Francisco I. Madero, aquí en Tuxtra Gutiérrez, que prácticamente perdieron su patrimonio. Y a la par que vemos esto, se suman otras denuncias referentes a Tuxtra Gutiérrez. Samuel, por ejemplo, dice Gwyneth Nazariega. Buenas noches, amigos. Informarles que las autoridades deberían hacer algo, un llamado a las autoridades de la Colonia Montecristo, porque ya son muy olvidados, dicen nuestras calles, están en pésimo estado. Montecristo, dice, un costo de la CCI por San José Terán. Por otra parte, alguien más escribía, Taúl Fotrujillo, dice, demanden penalmente por omisión, esto referente al caso de Terán, a la autoridad municipal por daños a la salud pública en la Fiscalía General del Estado. Bueno, esta nueva administración, Samuel, sí que tiene mucho que atender. Tiene mucho que atender y también ahí solicitarle a la ciudadanía que si tiene que comentar algo, denuncias, opiniones, esto se está convirtiendo cada vez más en un verdadero medio de comunicación. Erick Ordóñez, acuérdate que la comunicación se trata de la retroalimentación. retroalimentación y por lo mismo les invitamos para que comenten aquí a un costado van a estar saliendo las opiniones, las denuncias, todo lo que quiera comentar. Por supuesto que para eso es alerta de llamas. Erick Ordóñez, tenemos más información. El panorama COVID, Samuel. Hoy se reportaron nuevos casos y se reportaron también dos defunciones en Chiapas, según los reportes de la Secretaría de Salud del Estado. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula a la cabeza con los nuevos casos registrados en el día de hoy. Se los comparto de la siguiente manera. Tapachula sumó hoy 14 nuevos casos. Tuxtla Gutiérrez 13, Comitán de Domínguez 6. Ocozocuautla de Espinosa y Venustiano Carranza 2. Chiapa de Corzo, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Villacorzo. Un caso más, 40 nuevos casos en total. Creo que, Samuel, hoy deberíamos destacar el hecho de que el número de contagios registrados, perdón, el número de municipios donde se registraron contagios es mucho menor que en otros tiempos, en las que hemos tenido una lista de decenas de municipios con nuevos casos. Hoy apenas estos que les comentaban y las desafortunadas dos defunciones que registró la Secretaría de Salud del Estado. Ojo y sin mi afán de alarmar, pero en algunos medios, tanto de circulación nacional como local, ya se comienza a hablar de la cuarta ola, presuntamente, que pudiera llegar, según expertos incluso justifican, por allí de en los últimos dos meses de este 2021, relacionado otra vez con las fiestas de sembrino. Creo que ya es tiempo de aplicarla de Salvena Navidad. Desde ahorita, desde ahorita tenemos que comenzar a aplicar eso, Erick Gordoñez. Antes de irnos tenemos más información. Por supuesto que no es tu caso, Erick, pero sí sabemos de muchas personas que cada vez que viajan acostumbran que si llevan el botecito, la basura dentro del carro, aprovechan para, mira, lanzarlo por la ventana y eso, por supuesto, que no está nada bien. Insisto, cada vez que vas a tonarla, quisiera yo creer que eso no es tu caso. Y fíjate que por lo mismo, por lo mismo, la Comisión de Caminos, Infraestructura Hidráulica desarrolló una jornada de limpieza en 67 municipios y esto con el apoyo, obviamente no lo hagan solos, con el apoyo de 2.200 grupos de brigadistas, se llamó así, Hoy Limpio Mi Carretera. ¿De qué se trató esto? La iniciativa tiene como objetivo la sensibilización de automovilistas que viajan por las carreteras en Chiapas y esto para evitar tirar basura durante su recorrido y eso sobre todo por el daño que ocasionan al ecosistema, los desechos en las vías de comunicación. ¿Con quiénes contó esta iniciativa? Con la participación de diferentes constructores, empresas chiapanecas y asociaciones. Insisto, hoy Limpio Mi Carretera es impulsada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado que dirige Jorge Luis Gómez Jiménez y que tiene, tiene justamente la finalidad de contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, así como mantener limpia la red y carretera. Y eso es un llamado también para todos aquellos conductores y conductoras cada vez que viajemos. Miren, la belleza que se puede observar de Chiapas en las carreteras, luego de ver esos atardeceres desde ahí, pues no lo empañemos tirando basura en las carreteras. Ese es un buen momento también con nosotros como medio, hacer el llamado de que no sean cochinos y no sean puercos. Fíjate, más de 60, sí, no sean puercos. Si no es basura, son colillas de cigarro, cosas que pueden ocasionar en ascendios. Así es. Bueno, fueron más de 67 municipios en los que se llevó a cabo esta jornada, que reunió a decenas de personas, cientos de personas, más de 2.200 grupos de brigadistas limpiando carreteras. Hoy limpio mi carretera. Yo creo que la siguiente que habría que aplicar, Samuel, hoy no ensucio mi carretera. ¿Verdad? Para que esto... Tendríamos que... Para que la noticia sea que en Chiapas tenemos carreteras limpi. Así es, Erick Ordon. Bueno, pues acabamos, Samuel, esta emisión de Alerta Chiapas. En resumen, si no hubiera algún mensaje que destacar... Por supuesto que tenemos dos mensajes que destacar. Uno es de nuestro amigo Francisco Gasteluna, quien le mandamos un fuerte abrazo. Pero próximamente, el otro año, ya no va a ser únicamente él ni Charo. Ya van a ser tres. Ya van a ser tres. Así que mira, abrazote doble. Sí, cómo no. Felicidades a nuestro amigo Kiko Gastelun, que el día de hoy está cumpliendo años. Y yo quiero felicitar a alguien también. Híjole, mire, dicen que la esencia no viene en garrafón. Y esta mujer trae la esencia de la bravura y de la inco que se necesita en este oficio. Cómo no felicitarte, mi querida Paula Merino. Muchísimas felicidades. Que cumplan muchísimos años más, compañera, colega, reportera del Canal 10. Yo le quiero mandar también un fuerte abrazo a Paulita. Fuimos compañeros. ¿De acuerdo? Cuando era chichita. Todavía lo dije tanto. Cómo de que no. Mira, seguramente, seguramente, Christopher. Cante, mira, con toda esa lana que gana aquí en Alerta Chepa, le va a haber llevado un regalazo. Cómo de que no. Cómo de que no. Paulita, un abrazo para ti también. Abrazo, mi querida Paula Merino, Kiko Gastelun. Bueno, los cumpleaños de este día. Seguramente hay más, pero cuando quieren que ofrecemos a alguien, igual y nos escriben en los comentarios. Seguramente. Mientras tanto, ya nos vamos. Gustavo Caballero realiza, produce y dirige este espacio de Alerta Chepa. En resumen, mañana Samuel y yo nos vemos a través de esta vía. Si antes no es necesario. Muy buenas noches. Hasta entonces. ¡Gracias!